Hola, yo soy Jenny y el Minutip de la semana es... ¡Corazones rotos! Bueno, a quien no le ha pasado de... ¿Qué es eso? De que hoy hay un corazón y tú dices... ¡Ay, amor, 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 amor! ¿Cómo que a nosotros decimos... No, el amor no es para mí, pero... Pero igual te pincha, te pincha, te pincha. El amor igual. Y todos saben que yo estoy pasando por un momento así. Pobre al oro, ¿te tienes que soportar? ¿Cómo que me tienes que soportar? ¡Desgraciado! Es que ella... Mi... Cuéntalo, tú no puedo, no, por ahora. Bueno, lo que pasa es que... Ella le prohíbe cosas a su pueblo, pero él no puede prohibir las cosas. Entonces él decidió terminarle... por Facebook. ¡Ah! Bueno, y a mí... Yo me di cuenta de que a mi pueblo lo... O sea, terminamos. Y ahora él le gusta otra persona, y esa persona es mi compañera. Y eso le acabo a mí, porque... Bueno, pero usted sabe. Corazones rotos, ¿cómo se pueden curar? De un modo. De un modo. Teto Nutella. Bueno, traigo mi Nutella. Bueno, la feña viene por acá. Ya. Lamentablemente no me dieron mi Nutella. No me la dieron. Espérenme, que me va a venir. A ver. Y aquí voy, y... ¡Aquí está la feña! ¡Se ha caído! ¡Ay! Ya. Lamentablemente no me quisieron pasarle mi Nutella, porque yo nunca la iba a comer. Pero la cosa es que se soluciona con Nutella. O con chocolate. O con algo dulce. Y solo quieres llorar. ¡Dulce! Llorar esta mañana. Te damos un ejemplo. ¡Puing! ¡Ándate! ¿Qué? ¡Te traje Nutella! ¡Ay, ya! ¡Yo quiero! O es lo mismo como si pasara conmigo. Solo que conmigo funciona en un modo. ¿Por qué la vida es tan cruel? ¡Maldito bastardo! ¡Ándate! ¡Fuera! Bueno, te traje Nutella. ¿Chocolates? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno. O es como lo mismo que pase con Fer también. Sí. Pasa algo muy diferente con ella. ¿Lo quieres ver? Vamos a verlo. ¡Hermana, abre! ¿Qué? ¡Abre! ¡No! Te traje Nutella. ¿No te gusta? ¡No! Y yo pensando que te gustaba. ¡No! ¡No! Bien. Al otro día. ¿Qué? ¿Qué? Te traje chocolates. ¡No! Vino tu novio. Dile que se vaya. Se va a estar de corto. Tercer día. ¿Qué? Te traje Nutella, chocolate y dulces. ¿No quieres? ¡No! ¡Ay, me los como! Ya mi intento final fue que... ¡Te traje sal! ¡Sal! Que digamos para la feña es una adicción la sal. No, no tomo sal. La sal es algo mal. Hace mal. Hoy se salió al primer instante que dijiste chocolates dulces, Nutella. Pero como siempre, la sal no me dejaba salir. Porque me quería ir a ir a ir. ¡Mamita! ¿Qué quieres, hija? ¿Hija? Mi niña, lo que sea. ¿Qué querí? Te traje a Miss Piggy. No, gracias. ¡No importa tu... Miss Piggy es su... Es su... ¡Muñito regalón! ¡No importa nada, Miss Piggy! Segundo día. ¿Qué quería ahora? ¿Te traje Nutella? ¿Nutella? ¿No se te ocurrió otra cosa? No. ¡Ándate a la... No sé, yo no quiero Nutella. Bueno. Ya no me gusta la Nutella. Me cargan, me cargan la Nutella. ¡Me cargan, veis! Tercer día. ¿Qué querí? Te traje chocolate blanco. ¿Chocolate blanco? ¿Sabéis lo que me pasa con el chocolate blanco? Vomito. ¿Sabéis? Vomito arcoiris. Eso es lo que me pasa. Que vomito arcoiris. Estoy ahí cuando... ¡Unicornio! ¡Soy un unicornio! Sí, mira. ¡Uy, qué mágico! Estoy de ánimo ya. ¡Fuera de mi pieza! ¡Fuera! Miren la nombre. ¿Cuarto día? ¿Qué querí? Te traje al árbol. Estoy ahí con ese... Te traje al árbol bañado en chocolate negro. ¿Sabéis que no me gusta el chocolate negro? ¿Con Nutella? Tampoco me gusta. ¿Qué te gusta? Estoy ahí con ese bastardo. ¿Sabéis lo que me hizo? ¿Sabéis lo que me hizo él? Él pensaba que yo lo estaba engañando con el Brandon. Pero yo no lo estaba engañando con el Brandon. Así que que se vaya. ¡Quinto y último día! ¿Qué? Te traje azúcar flor. ¿Azúcar flor? Es una broma. ¿No es verdad? ¡Uy, dame, dame! Y este ha sido el video de la semana. Vamos a hacer los últimos ejemplos. ¿Ok? Últimos. No, espérate, espérate, espérate. Abuelo. ¿Cuál le puse? Bueno, mi abuelita no quiere estar conmigo. ¿Pero cómo, por favor? Por razones de la vida, eh... Voy a llamar a mi abuelita. Ok, la voy a llamar a su celular. ¿Aló? ¿Qué? Abuelita, ¿cómo estás? ¿Cómo crees? Bien, pues... Bien celebrada. Yo estoy bien acá, en un carrete, pues, abuelita. ¿Y qué me importa? ¿Te importa? ¿Te importa? Porque yo soy tu nieta, pues... Mentira, eres adoptada. Yo no soy adoptada. Pregúntale a tus padres. ¿Ah, sabés qué? ¡Chao, compañeres! ¡Gomas! Y este ha sido el video de la semana. ¡Vamos a hacer un intento conmigo, po! ¡No! Abuelita. ¿Qué? ¿Querís pan? ¿De qué, mijita? ¿Pan de molde? No, no me gusta. ¿Pan normal? ¿Para qué me gusta? ¿Pan? ¡Me quedas con todo! ¡Pane! ¡Cómete pan por donde te quepa! ¿Sabés qué? ¿Por dónde me cabe? ¿Sabés? Mira, mira. ¿Te gusta esta? ¿Te gusta? Sí, es mía, po. No es tuya. ¡Ah, ah, ah! Ayuda a los conciertos del Mr. Bieber. ¿Ah, sí? Se ve en la película. Eso ni tú te lo creís. Ni tú te lo creís. Adiós, abuela de Cerebrada. ¡Ah, ya! Bueno, y este fue el video de la semana. El segundo video. Y aquí viene mi súper abuelita tierna. ¡Abuelita! ¿Qué? Venga. ¿Para qué, mijita? ¡Venga! ¿Pero para qué, po? ¿Para qué venga? ¿Para qué qué? ¿Para que salgan un video? ¿Pero por qué? ¿Qué es esa cuestión? Es un video. ¿Qué es un video? ¿Qué, tía? ¡Hola, mijita! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Es un video, abuelita? ¿Qué es eso? ¿Es un video? Ya. Y este fue el video de la semana. Bye, bye. Toma más y después de poder venir. Hola. Y... Ah, le he preguntado si podía venir después. Oye, déjate mi caja. Un besote enorme, bye. Bye. Me voy a la casa de la feña. Así que ya vamos a grabar un video de vlog. Bye. Los quiero. Hola, aquí estamos. Hola, aquí estamos. En las calles oscuras, en medio de la nada. Oye, vamos por la mi casa, ¿ya? Sí. No se ven nada. No nos vemos, pero... Hola, aquí estamos las estrellitas fugaces. La, 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 la. Somos unicornios que andan de la vida felices. Ahora la Jenny se está pillando con mi hermano para ver si le dejamos ver el primer video de vlog. ¡Saluda, Basti! ¡Basti! ¡Saluda! ¡Oye! ¡Eso no es un saludo! ¿Qué es lo que hace? ¡No es un saludo! ¡Mald educado! ¡Ay, ya! Mira. ¡Por favor, no lo hagas nada! Es eso que tiene nueve años. Discúlpenlo por ti. Discúlpenlo. Es muy loco. Ya. ¡Uy! 5, 6, 7, y gastarte, apúrate. 8, 9, 10, un pecho guardaje. 8, 11, un pecho guardaje. 9, 10, un pecho guardaje. ¡Por favor, no lo hagas nada! ¡Oye! ¡No! ¡No!